Algo que sin duda no puede uno perder de vista cuando viene a Oaxaca es su comida. Aquí encontramos infinidad de platillos elaborados con una masa muy sabrosa, desde las playudas, los tacos, las quesadillas, las empanadas. Vienes este comal de barro, esmolotes y así mismo unas quesadillas con flor de calabaza, miren ahí está la flor de calabaza y champignones. De veras huele muy bien, vale la pena venir y conocer los sabores aquí en Oaxaca. Riquísimo sin duda, a través de Turismo México.